Hola, soy Mario Sibana. Voy a buscar las gafas de guardia de agüita. Las gafas de realidad virtual son una estrategia de manejo no farmacológico con la cual intentamos todo el tiempo que el paciente tenga distracción durante procedimientos dolorosos y no dolorosos para garantizar que los procesos sean más cómodos y los pacientes se sientan más a gusto durante el procedimiento realizado. Nosotros Fundación Santa Fe somos pioneros en el uso de la realidad virtual para las curaciones del paciente pediátrico quemado. Generalmente se utilizan en el servicio de urgencias, de vacunación, de toma de muestras. Ha sido una excelente herramienta que nos ayuda mucho en el resultado de nuestros pacientes. Nos ha funcionado bastante bien ya que los niños se sumergen en un mundo totalmente diferente en donde distraen el dolor y pues eso nos ayuda a nosotros como personal de la salud para disminuir la administración de medicamentos, de sedantes. Tenía que pinchar a unos muñequitos que había ahí. ¡Me gustó! Fue una experiencia muy bonita para la niña. Realmente funciona. Vimos que en el momento en que le estaban colocando las gafas de realidad virtual les hicieron un par de procedimientos. No reaccionó agresiva al dolor. Y con esta herramienta pues se facilita mucho los procedimientos a realizar no solo para los niños ni para el personal de salud sino también para los familiares en este caso los papás quienes también sufren un poco de ansiedad al ver a sus hijos sufrir entonces cuando los ven inmersos en este mundo de distracción pues ellos también están un poco más tranquilos. Hemos evidenciado que el uso de las gafas de realidad virtual ha permitido disminuir la cantidad de medicamentos, las dosis utilizadas y sobre todo una mejoría en el confort del paciente y de su familia cuando realizamos curaciones, cuando se realizan procedimientos dolorosos y no dolorosos lo cual hace que la estancia del paciente y su familia sea mucho más agradable. ¡Chao bebés!